Y ahora les voy a contar que la policía ha logrado la captura del cholo Víctor y de toda su banda. Bueno, ellos estaban inmersos en sicariato, en extorsiones y asalto a mano armada. Y ellos habían pues sembrado el terror en todo el norte chico de nuestro país, que en realidad siempre ha sido movido, pero hoy que la delincuencia cunde, pues está mucho peor. Incluso han encontrado en sus celulares un grupo de WhatsApp donde planificaban con holgura, con paciencia, con tranquilidad y hasta con humor. Planificaban acabar con la vida del jefe de la división policial de Guaral, el coronel Manuel Farías. Miren en qué condiciones están trabajando nuestras autoridades con la permanente amenaza de que la delincuencia acabe con sus vidas. Atención con esto. El reportaje lo tiene Edith Eves. Feroz, sanguinario, cabecilla de una peligrosa banda criminal que había sembrado el terror en todo el norte chico. Me tumbaron y después me tiraron dos balazos. Después de dos balazos le buscaba, sacudía y claro, no le eché y no le saqué, no le entregué rápido, más dos balazos más. Según la policía, Víctor Dulanto Dulanto tenía un ejército de sicarios quienes acabaron con la vida de un suboficial en Guaral. Once y media ingresan tres sicarios, a lo cual con un solo impacto mi hermano fue asesinado. Temido, peligroso, pero finalmente él y toda su banda fueron capturados por la policía. ¿Cuál es tu nombre completo? Víctor Manuel Dulanto Dulanto. ¿Cuántos años tienes, Víctor? 38 años. 38 años. ¿Natural de dónde eres? Chancay. De Chancay. En el registro de sus celulares se halló algo alarmante. Un grupo de WhatsApp donde planeaban asesinar al jefe de la división policial Guaral, el coronel Manuel Farías, por el que iban a pagar 50 mil soles. Ahí los muchachos le van a meter su fruta. Lo vas a hacer volar, tú sí. Sí, para que no vuelva a chocar con la gente. Víctor Manuel Dulanto Dulanto. Tiene 38 años y un largo prontuario criminal. En las redes sociales colgaba videos usando su arma de fuego. Con ella se sentía poderoso e intocable. Varias veces capturado y liberado por el sistema de justicia. Incluso en sus historias de Facebook colgaba mensajes como estos, que decía sapos que creían que no iba a salir. Amenazando a sus opositores tras haber sido liberado de algunas intervenciones. Entre sus víctimas está un anciano de 68 años. El 5 de octubre el señor Toribio Serna sacó 25 mil soles de un banco de Chancay. Cuando se dirigió a su vivienda fue asaltado por unos delincuentes quienes le dispararon cinco balazos en el cuerpo y se llevaron todo su dinero. Toribio Serna Obregón, dueño de una empresa de reciclaje, señala que aquel día dos delincuentes en motocicleta. Lo interceptaron. Inmediatamente me tumbaron, me tumbaron y después me tiraron dos balazos. Después de dos balazos le buscaba, sacudía y claro, no le eché y no le saqué, no le entregué rápido, más dos balazos más. Entonces cuando ahora que está sacando la plata, le sacó la plata, me tiraron acá una balaza más acá, ya para ya, muerte segura, segura, acá ya. Relata que intentaron acabar con su vida. En total fueron cinco balazos que dejaron en el suelo a este anciano de 68 años, pero logró ser auxiliado por los transeúntes. Luego los delincuentes huyeron en una motocicleta que logró ser registrada por una cámara de seguridad. Según la policía, los responsables de este feroz ataque son miembros de la banda del Cholo Víctor, quien cuenta con un grupo de sicarios, otro grupo de delincuentes dedicados a la extorsión, al marcaje y al reglaje de personas que sacan dinero de los bancos. Este señor, que prefiere ocultar su identidad, relata que alias Cholo Víctor intentó acabar con su vida. Me disparan, pero no, gracias a Dios no debía fallecer. Caminaba y me dispararon. ¿Cuántos balazos? Me cayó cuatro balazos. Tengo una bala que me pasa el pulmón y ya no puedo, o sea, me abono cuando camino así, más o menos. Ahora vive de forma clandestina por temor. Como él, son muchas personas que dicen haber sido víctimas de la furia de Víctor Dulanto Dulanto, en algunos casos solo por ser testigos de un hecho criminal. ¿Por qué es que tú eres víctima de ellos? ¿Por qué te amenazan? No, como yo vi algo de ellos, que paraban robando, haciendo muchas cosas, y ellos habrán pensado que yo soy un sapo o algo, y por eso me atacaron así, de esa manera. Aquí está el punto, ¿no? De la bala que quedó ahí en la cintura. Muchos ataques recaen en Víctor Manuel Dulanto Dulanto. Investigación policial señala que este delincuente también habría mandado asesinar al suboficial Marcelino Enrique Daza Ramírez, de 52 años, un policía que trabajaba en la de Fincri de Los Olivos. El 5 de octubre del 2019, el suboficial Marcelino Daza Ramírez fue asesinado en el interior de este restaurante de Guaral. Según la policía, los responsables de este asesinato serían miembros de la banda criminal del peligroso delincuente, conocido como Cholo Víctor. Aquel día, dos sicarios ingresaron al local y dispararon a matar. Allí el policía, con 27 años de actividad, perdió la vida junto a dos personas más. Ingresan tres sicarios, a lo cual con un solo impacto mi hermano fue asesinado. Con uno solo, ese día ocurrió un triple asesinato, a lo cual a las demás personas, la otra persona tuvo tres impactos y el siguiente, 17. Dicen que han pasado cuatro años y hasta ahora no encuentran justicia. Nosotros queremos una sanción, ya que sabemos que esto no le va a devolver la vida de mi hermano. Y lo más triste es que no hay justicia. Este suboficial, que trabajaba en Los Olivos, en la de Fincri, ya manejaba información de respeto a los movimientos de esta banda. Entonces, al ellos saber de este policía lo que tenía familia acá y vivía acá y venía acá, lo interceptan a la señora de la discoteca y lo matan. La policía señala que Víctor Dulanto Dulanto también fue contratado por el colombiano Roger Nelson Moreno Moreno para asesinar a Romer Rubén Campos Mesa, un chef de Pucalpa, habilitándole armas de fuego a dos de sus sicarios en febrero de este año. Los agentes señalan que este es un sujeto frío y sanguinario. Llega el Cholo Víctor con dos sicarios, reduce al vigilante, entra por ahí por emergencia y van a matarlo a esta persona. Pero este, al ver que ya su vida corría en periodo, se lanza del segundo piso, se lanza y se escapa. Es por ello que en el año 2021 llega un grupo de sicarios a su casa, el Cholo Víctor, donde estaba. Tenían información que estaba en su casa, él se encontraba con su mujer y su menor hija. Llegan a su casa y este logra escapar, esa es la información que tenemos. Y matan ahí a su mujer y matan a su hijo. Van a su casa en Juan Velasco, donde estaba el delincuente, que es un delincuente alias el Uruguayo, que estaba con su mujer también, logran matarla. 15 balazos al Uruguayo y 9 balazos a su mujer. La sección de inteligencia de la de Pinkri Guaral, logró la captura de Víctor Dulanto Dulanto y toda su banda, por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de municiones y armas de fuego, en una vivienda de la zona de Santa Leonida. ¿Ya has tenido problemas de prisión? ¿Has estado preso tú anteriormente? ¿Por qué motivo? Sí, robo grabado con tenencia. Capturaron a Víctor Manuel Dulanto Dulanto, de 38 años, Ángel Adolfo Cerna Ramírez, de 24, Fernando Luis Obregón Castillejo, de 22, Carlos Eduardo Ponce Escandón, de 20, Junior Alonso Gilbert Gordillo, de 27, y un menor de 17 años. ¿Qué puedes decir de la serie de acusaciones que hay en tu contra? No tengo ni una acusación. ¿Hay acusaciones de sicariato, tráfico de drogas? No, no tengo nada. ¿Una banda que te liderabas? No, ninguna banda. Yo nunca he liderado ni una banda. ¿Y las denuncias? ¿Qué puedes decir de las denuncias? No, yo no sé nada de ninguna denuncia. Nunca me ha llegado ninguna denuncia, nada. ¿Incluso se te acusa de haber prácticamente planificado el asesinato de un policía? No, pero ¿cuál asesinado? Nunca me ha llegado nada a mí, ni una notificación, ni nada. ¿De qué me están hablando? Yo no sé lo que es nada. ¿Son una banda de sicarios? No, tampoco. Yo soy pescador. A ellos se les incautó tres armas de fuego, dos de ellas adaptadas a mini-usi con caserina de 30 tiros, además de drogas que guardaban en su domicilio de Chancay, una motocicleta y seis celulares. Y lideraba un grupo electivo ligado a construcción civil. Cuando alguien quiere eliminar a alguien, le dicen, Cholo, quiero tantas personas, por favor, a tal hora, a tal hora, cobran y hacen su trabajo. La policía encontró información sobre reuniones y actos preparatorios que vendrían realizando los integrantes de la banda del Cholo Víctor, la banda de la Diabla y del Cholo David, para atentar contra la vida del coronel Manuel Farías Zapata, jefe de la División Policial Guaral y el jefe de la sección de inteligencia de la de PIN CRI Guaral. PIN, dime cómo hacemos con el tío Farías, está por demás, no deja chambear. No sé, dime tú, porque estoy más palteado con ese tío, lo ha caneado a fresa, me hace volar porque me está dejando sin soldados. Ahí tengo dos chamitos. Al registrar sus celulares, se encontró que todos estos delincuentes tenían un grupo de WhatsApp llamado Los Galácticos, donde hablaban de la presunta vigilancia al coronel Farías, con la finalidad de asesinarlo. Aquí se ve una conversación entre Carmen Nora Ostos Córdoba, alias La Diabla, y Jonathan Anthony Ganosa Valerio, alias PIN. ¿Para cuándo tienes activados los muchachos para que hagan esa chamba? Que tú me digas y yo lo hago bajar en una. ¿Y cuánto van a cobrar por esa chamba? 50 lucas. Como le hemos calneado a todos sus soldados, todos le hemos desarticulado, quebrado los brazos de todas sus bandas, lo que me indican es que quieren atentar contra la vida del jefe de inteligencia, que estamos haciendo un trabajo, y del que hablo. Hablan de dar una cuota para pagar a los sicarios, quienes cobrarían 50 mil soles por el trabajo. Hasta la fecha tenemos más o menos un total de 1.613 personas detenidas en flagrancia. Hemos recuperado más de 90 armamentos. Hemos intervenido y capturado más de 360 requisitorios, pero no vamos a acabar hasta meterlos a la cárcel a todos. Durante el 2022 y 2023, muchos integrantes de estas bandas delictivas han sido capturadas en flagrancia, pero varios de ellos fueron puestos en libertad por el sistema de justicia. Ahora sus víctimas exigen que la banda de Cholo Víctor no vuelva a las calles, pues ellos no descansarán hasta encontrar justicia. Como el coronel Farías, quien no se detendrá en su lucha contra la criminalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!